Bueno, esta canción es un poco conflictiva, y eso por culpa de José Molina Morales, el doctor José Molina y el duende Richard Villori, quienes son los protagonistas principales de esta canción. Y es conflictiva porque hay una parte de la canción que molesta a algunos amigos que quiero mucho, como Orángele, el pague maestre, y mi querido maestro Rosendo Romero, a quienes de antemano les pido que me perdonen hoy, mañana diciembre. Traigo un verso vivo a tu ventana, fruto de esta noche de recuerdos. Quise hacer un acto en la parranda para decirte cuánto te quiero, vengo con Viloria en la guitarra y José Molina de Ayomero, esos son amigos que nos mancan, los caprichos de este parrandero, los caprichos de este parrandero, esos son amigos que nos mancan. Fueron a buscarme bien temprano. ¿Por qué? Porque nunca recibí de la bohemia, y es que cada que nos encontramos, no queremos nunca que amanezca. Ahora no imagines que unos tragos van a hacer que rompa mis promesas. Vine a recordarte que te amo, antes que termine esta botella, antes que termine esta botella de cerveza. Vine a recordarte que te amo, de mi vida parrandera, deje un verso en tu ventana, de mi vida parrandera, deje un verso en tu ventana, y volveré por la mañana, si Dios lo permite negra, si Dios lo permite negra, volveré por la mañana. ¿Qué vida de incomprensión la del parrandero? Nuestras mujeres no entienden que la parranda es la Eucaristía, de esta fe que es el Vallenato. Te dejé un versito en la ventana, déjalo pasar porque hace frío, mira como tiemblan sus palabras, cubre con tu amor al amor mío, ahora me devuelvo a la parranda, el ambiente allí sigue prendido. No sé qué tendrá este mal lugar, que por ahí va Dios amanecido. No sé qué tendrá este mal lugar, que por ahí va Dios amanecido. Te digo hasta pronto vida mía, sé que te daré preocupaciones, pero es que ando con mi cofradía, y estos manes viven de emociones. Pobres aspirantes de suicidas, que quieren morir con mis canciones, y este apostolado de poesía, no es para abogados ni doctores. No es para abogados ni doctores, este apostolado de poesía, de mi vida parrandera, deje un verso en tu ventana, de mi vida parrandera. Dejo un verso en tu ventana, y volveré por la mañana, si Dios lo permite negra, si Dios lo permite negra, volveré por la mañana. Que entre lo bueno y lo malo me quedo con lo bueno, tú eres lo primero mi amor, pero sin una parranda de acordeo y guitarra presiento que muero. Es el lenguaje del alma, es el lenguaje del alma, de este pueblo que canta y que llevo por dentro de mi vida parrandera, deje un verso en tu ventana, de mi vida parrandera, deje un verso en tu ventana, y volveré por la mañana, si Dios lo permite negra. Si Dios lo permite negra, volveré por la mañana. Me guarda pa'l guayabo, jugo de naranja. Me guarda pa'l guayabo, jugo de naranja. Me guarda pa'l guayabo, jugo de naranja. Gracias.